De viaje, de salir el día domingo, salimos desde Villa Mercedes, viene gente de Río Cuarto, tenemos gente de Paraná, gente de San Basilio, Córdoba y Río Cuarto. Y vamos con destino a la Quiaca. Un grupo de motos, de 20 motos, desde una cilindrada de 110 hasta una 1100. No importa la cilindrada, sino es la pasión de salir a andar en moto y salimos, acampamos, llevamos carpas, llevamos para comer el asado, tomamos mate, la pasamos muy linda, la verdad es muy linda. ¿Tiene algún sentido particular esto de estar en el Paseo de la Fe, en la Catedral de la Morena Virgen del Valle? Bueno, vamos viendo las regiones, la economía regional, vamos viendo la cultura del lugar, entonces bueno, hoy hacemos Catamarca y después salimos para Tucumán. ¿Cómo les trata la ruta, Diego? ¿Cómo les va con la experiencia esta de viajar en moto? Bien, nosotros si bien ya hemos viajado, hemos hecho la ruta al 40 y la experiencia es linda, si bien acá la mayoría tenemos vehículos, otro tipo de vehículos para viajar, pero la pasión de la moto es increíble. Nosotros esto está programado hace tres meses, acá hay que sacar vacaciones, tener el dinero reunido, pero la pasamos linda. ¿Cuántos días ocupa la travesía en total? Y calculamos entre 12 y 14 días, sí. Bien, ¿cómo surge el grupo? Porque vemos que son gente de diferentes lugares del país. Somos, claro, es un grupo, si bien nosotros ya hacemos viajes cortos a veces, incluso a los encuentros motos, entonces ya tenemos amistades de años, acá no nos conocemos de años algunos, así que somos amigos, nos llevamos muy bien, porque en un grupo de 20 motos hay que llevarse bien, pero la pasamos linda. Bueno, uno nos decía que son como hermanos que van viajando por el futuro. Sí, 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 sí. La moto es muy solidaria aparte. Nosotros venimos del pueblo de Hulape de la Rioja, donde trajimos caramelo para los chicos, vamos repartiendo caramelos. La pasamos linda, la verdad que no. ¿La familia a veces acompaña? Sí, sí, sí. Acá en el caso particular mío, yo vengo en una moto y mi señora viene en una moto 110, que algunos creen que la moto 110 no sirve para viajar. Todo vehículo mecánicamente bien atendido sirve para viajar a donde uno quiera. Y viene desde mi señora con una 110 hasta este chico de Paraná que viene con una moto 1100. Gracias por ver el video.